Me levanté, con la noticia me avisó el dueño de la cochera de que habían entrado de nuevo, la tercera vez en el año. Y bueno, con otra modalidad diferente, las primeras veces me habían cortado los candados y ahora como habíamos solucionado el problema de los candados poniéndolos por dentro, parece que se les ocurrió hacer un agujero atrás y bueno, nos amanecimos con la noticia de que nos habían robado un cuatriciclo, que no era mío, era de un amigo. Y bueno, desastres también, rompieron la pared, despelotaron todo. Gracias a Dios no se robaron nada más, al final terminamos agradeciendo y bueno, eso nomás. Habrán trabajado con mucho tiempo porque vemos que es una pared de ladrillo, de concreto. Sí, sí, es una pared bien hecha, han tenido su tiempo y han hecho un buen ruido para romperla y es más, hace minutos una vecina nos mostró que a dos cocheras más también hay un agujero y también, o sea, se nota que tuvieron bastante tiempo para hacerlo porque rompieron acá y rompieron allá. Es el tercer robo que sufrió en el año, ¿pensás tomar alguna otra medida de seguridad? Y ahora viendo que ya el tema no es cómo entrar, ya vamos a tener que poner una alarma, o sea, por lo menos que haga ruido y que los asuste para que no les dé tiempo a llevarse las cosas. Sí, es el tercer robo que tengo en el año, ya en enero, uno en marzo, otro. Me habían llevado unas hidro, me habían llevado una moto del dueño de acá, gracias a Dios tenía seguro contra todo riesgo la moto esa, pero sí, es el tercer robo ya en el año. ¿Una situación complicada la que se vive acá los comerciantes de la zona? Y sí, o sea, más que nada de esta parte que está un poco alejada de la principal, sí, suele pasar que abren cocheras, que roban acá atrás todo, sí, es normal escuchar las noticias. ¿Pudiste hacer la denuncia? La primera vez hicimos la denuncia porque la moto tenía seguro contra todo riesgo y era necesario hacerla. Es un mal mensaje el que doy, pero la verdad no, hoy tengo que hacer otras cosas, la verdad no quiero perder tiempo en un registro que va a quedar para ellos nomás y la verdad no me parece que no va a solucionar nada, no va a solucionar a futuro y no va a solucionar ahora porque nadie me va a devolver lo que se llevaron, así que la verdad no, no la voy a hacer.